hola a todos bienvenidos a otras 37 review y como podéis ver en la foto hoy os traigo un buscador de llave de llave móviles o lo que queráis vale viene en esta cajita bien organizado vamos a ir abriéndola la abrimos y vemos el contenido del paquete del buscador de llaves de un mando con el cual al apretar el botón pues suena lo que es el diapeto con unos diabetos viene con viene sin pilas las pilas ya estamos ya ha pulsado un botón ya vemos que funciona trae dos pilas de las pequeñitas a ver atrás se le colocan tiene un botón aquí al lado que es la linterna una linterna por si queréis buscar la llave por la noche vale trae una base una pequeña base la cual se coloca el mando encima y se deja ahí por si no lo tenéis cruzado bueno como habéis visto ha sonado uno que es el que yo ya he probado que es el azul trae una fila incorporada a cada cabello que el cual pues le tenéis que quitar un plástico que trae la fila yo digo esto no funciona todo funciona y además trae una fila de reserva cada botoncito trae una fila de reserva por si queréis bueno pues que os falta la vida pues ya tenéis otra 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 vez pues también la bolsita con aritos para colocarlo como como llavero o para pegarlo en el móvil para pegarlo donde queráis lo que no queréis que se os pierda pues aquí se lo pegáis y ya está vale vamos vamos a probar el mando yo estamos hablando con el azul le damos al botón y que hace no sé si se ha escuchado se hace suena un pitido el cual pues a través de ese pitido pues encontraréis lo que es la llave o lo que hayáis perdido vale pues nada pues esto es lo que trae el paquetito es un buscador de llave, cuatro llaves, cuatro llaveritos que podéis usar donde queráis, vamos a quitar esto de aquí, lo vais a ver aquí vamos a quitar esto de aquí, hay que tener cuidado porque salen volando los llaveros vamos a ponerlo ahí, son unos llaveritos muy coquetos muy bien, muy bonitos y nada, le damos al botón y suena el llavero tiene un sonido muy leve, tenéis que tener buen oído vale, porque no es que tenga un sonido muy fuerte debería de tener un sonido muy fuerte y además de vibrar ahora me gusta hay veces que que no lo escuche, por lo menos escucha el sonido del vibrar vale estoy haciendo una lucecita ahí va después de encenderte la lucecita del llaverito la lucecita ahí, pues y también pita aquí atrás tenéis para ponerle la pila vale como ya dije antes una vamos a ver si eso es capaz es una pila incorporada vale que de la parte negativa tiene un plástico se la tendréis que quitar y nada pues espero que os haya gustado os dejo el enlace debajo y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima